Debido a que la ciudad de Las Vegas se localiza en una de las áreas desérticas de Estados Unidos, su clima suele ser extremadamente caluroso de junio a septiembre, por lo que es pretexto ideal para disfrutar de una pool party en los lujosos hoteles de la espectacular zona del Strip. Mientras que en México este tipo de fiestas poco a poco van cobrando una mayor relevancia, en la llamada capital del entretenimiento mundial es una actividad obligada tanto para turistas como para residentes. Aunque se llevan a cabo durante el día y la noche, es por la mañana cuando acude un mayor número de visitantes, por lo que se recomienda reservar un espacio con algunos días de anticipación. El objetivo es pasar un tiempo prolongado dentro de la piscina o al exterior de ella para tomar el sol, disfrutar de un masaje, descansar sobre el camastro o bailar al ritmo de los hits del momento mezclados por DJs durante toda la jornada. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimex.